¡Semana 5 del Exatron! Tenemos que ser perfectos, tenemos que salir con esa mentalidad de matar o morir y vamos a salir a matar. ¡Que inicie la serie por la supervivencia! ¿Quién se va a dormir tranquilo esta noche? No me rindo, soy una guerrera. Mujeres rojas en riesgo, hombres azules en peligro. ¡Es una semana diferente! Estas ventajas son aplicables a lo largo del cierre de este ciclo. ¿Qué al sería? No se necesitaron tres veces. La primera supervivencia. Las cartas no están ganas. ¿Quiénes van a estar en el duelo de mi nación? Rojos o azules, mujeres o hombres. Ahora nos toca batirnos y ser valientes. Y el que gane la serie se salva. ¿Quién sale con ventaja esta noche? El fabuloso lo que puede crear el Exatron. ¡Este es el nivel del Exatron! ¡Este es el espectáculo que no vas a encontrar en ningún otro lugar! ¡Este es el nivel del Exatron! ¡Este es el nivel del Exatron!